A la décimo cuarta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, procederemos con el primer punto del orden del día que consiste en lo siguiente. Primero, lista de asistencia y en su caso, declaración del cólum legal. Solicito al secretario técnico proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Sí, buenos días a todos. Como lo instruye el diputado presidente, el orden del día programado para el día de hoy es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y en su caso, declaración del cólum legal. Punto número dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la décima segunda sesión extraordinaria celebrada el pasado 3 de diciembre de 2019 del acta de la décima séptima sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de enero de 2020 del acta de la décima tercera sesión extraordinaria de fecha 27 de enero de 2020 y del acta de la décima octava sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2020. Punto número cuatro, presentación, discusión y en su caso, aprobación del acta de dictamen técnico de las siguientes licitaciones públicas. Cuatro punto uno, pleg guión sexagésima segunda guión 154 2019, denominada adquisición de cable THW, mantenimiento a plantas generadoras de electricidad y suministro e instalación de interruptor general en edificio Juárez. Cuatro punto dos, es la pleg guión sexagésima segunda guión 155 guión 2019, remodelación de duela para salón exlegisladoras. Cuatro punto tres, la pleg guión sexagésima segunda guión 156 guión 2019, denominada adquisición de división de cristal. Y la cuatro punto cuatro, de número pleg sexagésima segunda guión 157 guión 2019, denominada adquisición de plataformas de streaming pro punto a punto y servidor de datos de video. Punto número cinco, presentación, discusión y en su caso, aprobación. De las bases de las siguientes licitaciones públicas. Cinco punto uno, con el número pleg guión sexagésima segunda guión 001 guión 2020, adquisición de mobiliario de oficina. Cinco punto dos, es pleg guión sexagésima segunda guión 002 2020, adquisición de diversas licencias para el área de informática. Y cinco punto tres, es pleg guión E guión sexagésima segunda guión 001 guión 2020, enajenación de vehículos. Punto número seis, adquisición directa de 500 ejemplares. Tomo segundo de la obra del licenciado Guillermo Ramos Ruiz. Punto número siete, adjudicación directa de restauración de mural. Punto número ocho, informe de adjudicaciones directas al 31 de diciembre del 2019. Y punto número nueve, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Antes de proceder, si estamos de acuerdo o no, el orden del día, por favor, le voy a pedir que inicie, por favor, lo que es la lista de asistencia y en su caso para la declaración o no del cólum legal. Muchas gracias. Representante de la Coparmex Jalisco. Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMSE de Occidente AC. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Omar Peña Ogalde, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. César Daniel Jiménez, representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Irma de Andalicea, diputada representante del órgano técnico de Hacienda y Presupuesto. Maestro Raúl Bermúdez Camarena, titular del órgano interno de control del Congreso del Estado. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, diputado presidente del Comité de Adquisiciones. Presente. Y el de la voz, Mario López Santiago, como secretario técnico. Presente. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias. Por lo anterior y al ser una sesión extraordinaria, se da cuenta de la existencia de corum legal de este Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios y Enajenaciones del Congreso del Estado de Jalisco. Y siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos de lunes 10 de febrero de 2020, se declara formalmente instalada esta sesión y sus resoluciones serán válidas y de observancia obligatoria. Bien, una vez ya declarado el corum legal y conocido el orden del día, en este caso se pregunta si es de aprobarse, se pregunta a los integrantes si es de aprobarse el orden del día del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios, Quienes estén a favor, a favor de manifestarlo, levantando su mano en votación económica. A favor. Un comentario. Adelante. Sí. Solicitar el retiro del punto número 6, adjudicación directa de 500 ejemplares, tomo segundo de la obra del licenciado Guillermo Ramos Ruiz. Ya que no nos ha llegado el acuerdo con la mesa directiva para poder justificar que sea una adjudicación directa. No hemos conocido el documento. El monto tampoco. Sí, está aprobado por Comisión de Administración, pero para que la forma sea adjudicación directa, necesitamos un convenio de colaboración que todavía no nos lo han remitido. Muy bien. Ante esa situación, pregunto si es de aprobarse el retiro del numeral 6, 6, punto número 6, que es la adjudicación directa de 500 ejemplares, tomo uno de la obra del licenciado Guillermo Ramos Ruiz. Quienes estén a favor, manifestarlo. Bien. Entonces, está acordado el retiro del punto número 6 y, por lo tanto, se recorrerán los demás puntos subsecuentes detrás. Bien. Ante esta situación, y ya siendo aprobado el orden del día, ¿quiere comentar algo, Contralor? Adelante. Buenos días. En el punto 5.1, se manifiestan en las bases que se haría la solicitud de un contrato abierto una vez adjudicado, por lo cual solicito el acuerdo legislativo aprobado por parte de la Comisión de Administración o del Pleno, si no solicitaría el retiro de este punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enseguida lo proyectamos aquí. Está el acuerdo. Sí. ¿Qué pasa? Bien. El secretario manifiesta que en un momento le hace llegar el acuerdo, precisamente, por lo tanto, permanece lo que son el 5.1, que es el tema del mobiliario. Pasando al tercer punto, que es lectura y discusión, y en su caso aprobación del acta de la décimo segunda sesión extraordinaria, celebrada el pasado 3 de diciembre de 2019, y del acta de la décima séptima sesión ordinaria, celebrada el pasado 20 de enero de 2020, del acta de la décimo tercera sesión extraordinaria, de fecha 27 de enero de 2020, y del acta de la décimo octava sesión ordinaria, de fecha 31 de enero de 2020. Esta presidencia somete a consideración omitir la lectura de las actas antes mencionadas y en virtud de haber sido ya previamente circuladas. Quienes estén a favor de la votación económica, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado. Aprobado. Aprobado la dispensa de lectura de las actas. En referencia, someto a su consideración el contenido de las mismas. Quienes estén a favor en votación económica, sírvanse de manifestarlo. Aprobado. Vamos al cuarto punto. Presentación y discusión y, en su caso, aprobación del acta de dictamen técnico de las siguientes licitaciones públicas. 4.1, PLEG 62-154-2019, adquisición de cable THW, mantenimiento a plantas generadoras de electricidad y suministro e instalación de interruptor general en edificio Juárez. 4.2, PLEG 62-155-2019, remodelación de la duela para salón exlegiladoras. 4.3, PLEG 62-156-2019, adquisición de división de cristal. 4.4, PLEG 62-157-2019, adquisición de plataformas de streaming pro, punto a punto y servidor de datos de video. Solicito al secretario técnico unos demás detalles sobre el punto. Bien, diputado presidente, nada más antes de avanzar con el punto cuatro. Giro, para proyectar el documento referente a la adquisición de mobiliario. Sí, muy bien, como lo solicitó el control. Y discutirlo. Muy bien. Tenemos aquí donde nos remiten. La aprobación del mismo hace referencia. En este caso, pues, es lo que nosotros nos remiten es un orden del día. Es el documento, pero estrictamente a lo que pide el control, que es el acuerdo como tal, ese no se encuentra. En ese caso tendría que bajarse el… adelante. Esa es una comunicación. A mí me gustaría conocer el acuerdo legislativo que contiene la aprobación por parte de la Comisión de Administración o del Pleno. Porque al final es una aprobación. Esa es una comunicación donde solicitan, no una aprobación. De lo contrario, solicite, se retire ese punto. Será eso. Bueno, nada más mostrar con lo que contamos. Estamos hablando del… Pues el punto número… Cinco punto uno. Cinco punto uno. Bien, entonces, antes de conocer todos los y cada uno de las cuatro, cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres, cuatro punto cuatro, en este caso el Contralor nos ha solicitado el retiro del 5.1 por carecer del trámite… ¿Usted no? Solo para lo que le den el techo, mucho de la aprobación de este punto. De la aprobación. Muy bien. Dentro de las bases se aprueba un contrato abierto, si bien es cierto hay un techo presupuestal aprobado, no hay una aprobación por parte de la Comisión o del Pleno para que este contrato quede abierto y poder hacer uso al tope del techo presupuestal y conocer las necesidades del propio Congreso para dejar este acuerdo, estas bases abiertas. Ante esta situación, se pregunta si estamos de acuerdo en retirar el acuerdo cinco punto uno, que es adquisición de mobiliario de oficina. Si estamos de acuerdo, levantarse. Aprobado. Entonces, también queda retirado. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, secretario, si gusta dar información de cada uno de los puntos antes señalados, del cuatro punto uno al cuatro punto cuatro, por favor. Muy bien. Las adjudicaciones son de conformidad con los artículos veinticuatro, fracción sexta y sesenta y nueve de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo ciento diez de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Se procede a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de dictamen técnico y resoluciones de las siguientes licitaciones públicas. En el cuatro punto uno, que es la PLEG 62.154.2019, denominada adquisición de cable THW, mantenimiento a plantas generadoras de energía, de electricidad y suministro e instalación de interruptor general en edificio Juárez. En este proceso de licitación, se contó con la participación de un solo proveedor en el acto de presentación y apertura de propuestas. Perdón, fueron tres proveedores, denominado Mirjac Construcciones S.A. de C.B. y la otra empresa es Capacitores y Electrosistemas Industriales S.A. de C.B. y el proveedor Luis Ángel Bernal Polo. Para este caso, en el caso de Luis Ángel Bernal Polo, en su propuesta, cumple con los requisitos técnicos y legales solicitados por el área requiriente establecidos en las bases. En este caso, a raíz de la licitación, tiene varias partidas y solamente se pueden adjudicar algunas, no puede adjudicarse al 100 por ciento por los techos presupuestales que fueron aprobados. Bien, ante esa situación, ¿cubre los requisitos en este caso de técnicos y legales? Sin embargo, presenta propuesta económica solvente, únicamente para las partidas 4, 5 y 6. En el caso de la empresa Mirjac Construcciones S.A. de C.B., no cumple con los requisitos legales establecidos en las bases de la licitación, ya que no presentó la carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante y no presenta propuesta técnica que pueda ser en materia de análisis. La empresa Capacitores y Electrosistemas Industriales S.A. de C.B. no cumple con los requisitos legales establecidos en las bases de la presenta licitación, ya que no presenta acta original o copia certificada ante notario público de la estructura constituida para acotejo, acta original o copia certificada por notario público del poder en el que se otorgue las facultades para los actos de administración para acotejo, identificación oficial del representante legal o apoderado legal para acotejo y así como carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante, aunque sí cumple técnicamente con lo requerido. Ante ello, no más Luis Ángel Bernal Polo es el único que cumple… En tres partidas, únicamente por la cuestión económica. Sin embargo, no cuenta con todo lo requerido. Lo que pasa es que exceden el techo presupuestal que fue aprobado. Por lo tanto, no es posible adjudicarle esas partidas que darían desiertas. Bien. Ante esa situación y de forma clara y transparente que está exponiendo el secretario, ¿están de acuerdo que declaramos nuevamente desiertos? Dos, porque no cumplen y uno, porque está rebasando el techo presupuestal. ¿Están de acuerdo o tienen alguna observación? Son seis partidas, se declara cierta la una, dos y tres partidas, que es la de… es el cable. Son las partidas del cable, diferentes al cable. Sí, lo que pasa es que tal vez en algunos precios en lo individual se dan, pero como es el mismo, la misma partida, no es posible. En la sumatoria se excede. ¿Alguna observación, Contralor? ¿Alguna observación? Entonces, vamos a… Propuesta es… La propuesta es… Vamos a declarar… Adjudicar al proveedor Luis Ángel Bernal por las partidas cuatro, cinco y seis, por un monto total de doscientos setenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos con catorce centavos. Nomás hay un detalle. Con esto se van a cubrir los requisitos que están de las otras tres partidas y queda pendiente el cable. Sí, queda pendiente la adquisición del cable. Pero el techo estaba considerado para el cable completo. Sí, sí, claro. Sí, pero lo excedió en su precio, excede. O sea, no pudiéramos adquirir lo que nos autorizaron, más de lo que nos autorizaron. Contralor, si gustas algún comentario. Solo se declaran desiertas. Se declaran desiertas y se vuelve a… Se ubica a partir de cuatro, cinco y seis. Con cuatro, cinco y seis de la uno, dos y tres. Se corresponde en el techo presupuestario. Exacto, se haría otro proceso de licitación. Entonces, si están de acuerdo que declaremos desierto la partida uno, dos y tres. Uno, dos y tres de este tema del cable que están… Adquisición del cable THW. Esas son las… Por favor, síganse a manifestarlo levantando su mano. Bien. Gracias. Aprobado. Y adjudicar las partidas cuatro, cinco y seis por un monto de 279 mil 625 pesos con 14 centavos, más IVA, más el impuesto al valor agregado. Y si están de acuerdo, entonces, en aprobar las partidas cuatro, cinco y seis de este mismo punto, de acuerdo, por las partidas de acuerdo al 279 mil pesos que sí corresponden al techo presupuestal. Sí. Síganse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Adelante con el 4.2. El 4.2 es PLEX, 62, 155, 2019, remodelación de duela para el salón exlegisladoras. Para este proceso de licitación, solamente se contó con la presencia de un solo proveedor, que es el denominado Luis Ángel Bernal Polo, quien presenta una propuesta que cumple con los requisitos legales y técnicos y en el aspecto económico, el solvente, por un monto total de 67 mil 784 pesos con 60 centavos, IVA incluido, por lo cual se propone al comité realizar… Único y exclusivamente fue el único concursante. El único concursante. Fue abierta la licitación completamente transparente, clara. Sí, exactamente. Sí, como las anteriores. Normal. Al haber sido el único concursante y estar dentro de los presupuestados, entonces pregunto si estamos de acuerdo en que se le haga la asignación de la remodelación de la duela para sesión, para salón exlegisladoras. De la partida, en este caso, PLEG, 62, 155, 2019, a la persona con el nombre de la empresa, que es… Luis Ángel Bernal Polo. Luis Ángel Bernal Polo. Polo. Si estamos de acuerdo, por favor de manifestarlo, por favor. Adelante, aprobado. Por favor, pasa al 4.3, que es… 4.3, relativo a la licitación PLEG, 62, 156, 2019. División de cristal. Adquisición de división de cristal. Para este caso, para este procedimiento, de la misma forma, sólo se contó con la participación de un proveedor, que es el mismo proveedor de hecho, denominado Luis Ángel Bernal Polo, quien cumple con los requisitos técnicos y legales solicitados por el área requiriente y establecidos en las bases. Sin embargo, la propuesta económica que presentó no es solvente, ya que es superior al monto proyectado para erogar de acuerdo a la investigación de mercado y a lo autorizado. Por lo tanto, en este caso, pues, se tendría que declarar de cierto. Bien, por rebasar el monto proyectado y haber sido el único participante, situación que está difícil en Jalisco, en Guadalajara, pues, que haya tan pocos participantes, pero todos rebasó el monto establecido. Por lo tanto, podemos, vamos a declarar de cierta la adquisición de la división de cristal señalado con la PLEG 62.156.2019. Quienes estén a favor de que se declare de cierta, manifestarlo, por favor, con su voto. Aprobado. Y la… Vamos a la resolución. 4.3, PLEG 62.156.2019, adquisición de división de cristal. Esa es la que acabamos de votar. Sí. ¿Verdad? Bien, vamos a 4.4, adquisición de plataformas de streaming. Punto a punto, servidor de datos de video. Adelante. Muy bien. Con relación de la licitación pública PLEG 62.157.2019, denominada adquisición de plataformas de streaming y servidor de datos de video, se informa al comité que se tuvo la participación de un solo proveedor denominado Lopiconcepto SADCB, cuya propuesta fue materia de análisis, dicho participante sí cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el área requiriente y en las bases del proceso de licitación, y quien a su vez presentó una propuesta económica solvente para las partidas 1 y 2. Y en el caso de la partida 3, presenta una propuesta económica superior al monto proyectado para erogar, por lo tanto, la propuesta es adjudicar únicamente las partidas 1 y 2 por un monto de 100.025 pesos, más el impuesto al valor agregado, y declarar desierta la partida 3 por la cuestión de que rebasa el techo presupuestal considerado. Ante esos sucesos de que única y exclusivamente estamos aprobando de manera parcial, eso está considerado y tendríamos que volver a esperar que la Comisión de Administración vuelva a aprobar el techo presupuestal. No, el techo no, se vuelve a licitar, se vuelve a presentar las bases para proyectos de bases, para que estén dentro… bueno, muy bien. Y se vuelve a publicar las listas. En torno a este… ¿Cuáles pretenden? Ah, la 1 y la 2, de acuerdo al juego comparativo, adjudicar, y la 3 es donde excedió el techo. La 3 es la que… son 174 mil pesos. Servidor de datos y videos. Gracias. 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 el servidor de datos de video. De hecho, ahí está. ¿Quiere ver los techos? ¿Se habla del mismo, es la misma solicitud? Son dos. Ahí son dos solicitudes. Una de plataforma streaming y la otra de servidor de datos de video. Sí, si quieres, proyectala, por favor. Y ya se ponen en partidas cada... Es por la solicitud. Sí, perdón. Es streaming. Y la otra va a ser la del servidor de datos. No sé si lo quiere ver desde las bases o... Sí. Ah, eso. Si es que ahí las consolidamos para hacer un solo... Como se trata de lo mismo. Y servidor de datos de video. Pero una, pues no va a ser posible adjudicar. Muy bien. Bien. En relación al 4.4 PLEG 62.157.2019, adquisición de plataformas de stream pro punto a punto y servidor de datos de videos. Únicamente lo que es la adquisición de datos de stream pro punto a punto, uno y dos, son los que cumplen y están dentro de la partida uno y dos del presupuesto. Y el servidor de datos de video está excede. Por lo tanto, si estamos a favor de la adquisición de los puntos uno y dos, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Bien. Queda de cierto, entonces, lo que es el servidor de datos de video. ¿Se someterá nuevamente a licitación? Sí, todo lo que ha quedado de cierto, pues se tendría que hacer otro proceso de licitación pública. Pública. Muy bien. Bien, pues vamos al punto cinco. Presentación y discurso. Aprobación de las bases de las siguientes licitaciones públicas. Quedamos, pasamos el 5.1, quedó omitido. Ahora como 5.1, quedará Plex 62.002.2020, adquisición de diversas licencias para el área de informática. Muy bien. Si gustas, por favor, comentar las bases. Claro. Si se ponen a consideración del comité de conformidad al artículo 24, fracción décimo primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. El artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Las bases mencionadas con anterioridad. En este caso, vamos a dar inicio con la Plex 62.002.2020. En este caso, son adquisición de diversas licencias para el área de informática. Empresas concursantes. Sí, se vuelve a… se publica, se hace convocatoria abierta. Nada más comentarles que para este ejercicio, y lo van a observar en las bases, tenemos una propuesta de facilitar a los participantes. En el caso de los requisitos, muchos les estamos dando la oportunidad de que no los presenten con la propuesta cuando ya están actualizados en el padrón de proveedores. Anteriormente era repetitivo pedirles sus actas constructivas. Gracias, cuando nosotros ya tenemos información. Entonces, para ver si con eso evitamos el ausentismo en la participación de los procesos. Adelante, Contralor. Por parte del órgano interno de control, estamos en contra de esta propuesta, ya que es importante que cada expediente que presentan desde el momento de la presentación técnica y económica se establezcan los documentos necesarios para tener la certeza jurídica, pero también el saber que no estamos contratando empresas fantasmas, que sí existen esas empresas. Y yo veo algo delicado el que no se integre a un acta constitutiva, ya que lo tenemos en un padrón interno. Porque al final, si bien es cierto que tenemos un padrón interno, cada licitación, cada adjudicación vive una vida distinta, lleva una ruta distinta. Estoy en contra de que se tome esta medida, de que por eficiencia por parte de la unidad centralizada de compras, nos dejen a los que participamos en el comité de compras sin información adecuada para que se puedan tomar las mejores decisiones y se puedan consolidar compras íntegras en el Congreso de Jalisco. Muy bien, importante observación. Y con esa observación, entonces, por favor, que cada participante vuelva a actualizar como las manejamos anteriormente. Efectivamente, sí, independientemente de que se cuente con el expediente de cada empresa, que vuelvan a exponerlo precisamente, a presentarlo. Bien, antes comentas el siguiente punto, la generación de vehículo. De este, pues nada más comentarles que es un asunto más de forma, porque estas bases ya habían sido comentadas ante el comité. Aquí lo único que cambió, pues es el, ahora sí que el número de la licitación al, ya que se va a llevar a cabo en el ejercicio 2020, se trata de la enajenación de los vehículos. Fueron aprobadas casi al finalizar el ejercicio 2019, por lo cual no se llevó a cabo el proceso de licitación, ya que estos deben durar por lo menos 15 días. Entonces, ya no daban los tiempos para la resolución. De aquí, respecto del último cambio relevante, la petición original llegó a enajenar cinco vehículos. Posteriormente, el área de servicios generales comentó que podía utilizar o requería seguir usando uno de ellos. Se presentó al comité nuevamente para avisar que serían enajenados únicamente cuatro vehículos. Y de ese entonces para acá, lo único que cambia es el número de la licitación. En este caso, perdón, es una enajenación. Conociendo la aclaración que está haciendo el secretario de la PLEG, 62.001-2020, que es enajenación de vehículos, y considerando las observaciones que nos hace el Contralor Bermúdez, no de esta, sino de todas las bases que efectivamente que cada participante muestre completo su expediente, independientemente de que se cuente ya con un expediente anterior. Se venía pidiendo. Que se cumpla con los establecimientos de la ley. Efectivamente. Por la licencia interna, ¿le queda a un lado esa propuesta? Muy bien. El secretario ha tomado nota de esa observación. Y si no hay más observaciones, se les pregunta a quienes estén a favor con el contenido de las bases de licitación en votación económica, síbanse manifestarlo. Aprobado. Bien. Pasando al sexto punto, ya que el sexto quedó, ahora retirado. Adjudicación directa de restauración del mural. Se pide al secretario comentar los detalles respecto a este punto. Adelante. Muy bien. Esta adjudicación tiene fundamento en el artículo 73, párrafo 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, ya que se trata del único oferente en el mercado, pues es el autor de la obra, quien aún… ahora sí que se encuentra, pues pudimos localizarlo y el autor es quien le corresponde hacer el mantenimiento de la misma obra. Se trata de un mural que se encuentra aquí en las instalaciones del edificio Hidalgo, que ya tiene… pues está ya bastante gastado, pues requiere ahí su mantenimiento. Bien, pues se trata de una adjudicación directa, en este caso el 31 de diciembre de 2019. Bien, ¿algún comentario, algunos detalles, alguna observación que tengan? Bien, con relación entonces en este caso… Nada más para mencionar lo del monto. Sí. Y la persona, que es el artista, es Antonio Ramírez Chávez, y el monto es un millón ciento veinticinco mil setecientos pesos. Un millón ciento veinticinco mil doscientos pesos. Ese es el monto de la adjudicación directa. Es una adjudicación directa, en este sentido no es de votar. Bien, ante ello, ¿alguna observación que se tenga para…? Pues ahora sí, uno desconoce realmente el costo de la obra, el costo del mantenimiento, y siendo el mismo autor, pregunto si es de aprobarse esa adjudicación directa. Si estamos de acuerdo, por favor, de manifestarlo. Adelante. Estamos ya en el último punto. Agotados los puntos del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar. Falta el de adjudicaciones directas. ¿Adjudicación directa? El informe de adjudicaciones directas. Ah, informe de adjudicación directas al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. A ver, el informe, por favor. Sí le será circulado el dicho informe. Se presentan las adjudicaciones que se llevaron a cabo las excepciones que marca el artículo 73 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Se informan a este comité para dar cumplimiento al artículo 74 de la misma ley. Se los van a circular. Una observación ante esa situación. Es importante que se abra todavía más el abanico de proveedores, independientemente de que sean adjudicaciones que no rebasan los 50 mil pesos. Es importante que se abra cada vez más el registro de proveedores y se busquen mecanismos más abiertos todavía y transparentes en ese sentido para evitar cualquier situación. Para este punto, haciendo una revisión minuciosa, el órgano interno de control solicita a la Unidad Centralista de Compras se apegue a lo establecido en el Plan Anual de Compras, ya que se observan compras fraccionadas por conceptos de renta inmobiliario e impresiones. Entonces, de lo contrario, el seguir incurriendo con este tipo de prácticas, estaríamos iniciando los procedimientos de responsabilidad administrativas de no apegarse al Plan Anual de Compras y estar fraccionando y haciendo compras directas en torno a este tipo de proveedores. Bien, ante esa situación le pido al secretario de informe, comento el tema de las rentas de mobiliario y el tema de las impresiones ha tenido mucho que ver con los eventos que tiene cada uno de los diputados a los cuales tiene derecho y que de una u otra manera no se hace en la misma fecha, sino que a lo largo del año se están procesando esas compras y esas rentas de mobiliario. Considero que esa puede ser una razón por la cual el pago tiene que ser de tipo fraccionado. Doy la palabra y también le pido al secretario manifieste lo mismo. Adelante. Manifieste su punto de vista. Hay una ley que se tiene que cumplir, también hay mecanismos jurídicos y también procesos jurídicos que se tienen que llevar para no incurrir en este tipo de inconsistencias. Hace un rato solicitaba el retiro de bases que solicitan un contrato abierto, no entiendo el porqué para mobiliario si solicitan que exista un contrato abierto y para este tipo de compras no. Entonces, la necesidad es la misma y estaríamos violentando la ley si continuamos con estas compras recurrentes, fraccionadas, por la justificación de que son necesidades del día a día. Hay una ley y no se puede violentar esa ley y hay que cumplirla. Esa es la observación que hace el órgano interno de control. Toma nota, por favor, si hay necesidad de que la Comisión de Administración apruebe que sea abierta la constante adquisición tanto de renta de mobiliario como de impresiones como lo requieren los diputados de forma continua durante todo el año, se tome el mismo criterio para que no seamos observados. Sí, sería nada más que desde el área requiriente nazca la petición como por todos los eventos calendarizados del año en la medida que sea posible, porque muchas veces ya llega la petición cuando el evento está en un término muy recortado y como bien comenta el contralor, la ley manifiesta que un proceso de licitación debe durar por lo menos cinco días. Entonces, para estar en términos de cumplir con la ley, se tienen que hacer las peticiones con mucho tiempo de anticipación, mucha planeación, apegarse al plan anual de compras, pero sí es, acuérdense que el área requiriente juega una parte fundamental. Ante ello, solicito al secretario técnico y nada más otorgue una ficha precisamente hacia el comité de la Comisión de Administración y Planeación para que, en momento dado, hagamos la solicitud de que quede en los mismos términos, tanto la adquisición de mobiliario como lo que es la renta y las impresiones que se van requiriendo durante el transcurso del año. De hecho, ya se remitió el expediente de los eventos para efectos de generarlo así, en ese contexto de una licitación abierta y tener un contrato abierto para cubrirlos, pero que la contratación sea en un proceso de licitación y no en el término de adjudicaciones directas. Entonces, esperemos que pronto vaya avanzando este tema. Vamos a solicitarle, de todos modos, una ficha informativa requiriente para que, ahora sí, la Comisión de Administración haga lo propio y se establezca el mecanismo adecuado, las bases y la transparencia y al mismo tiempo no se esté violentando y, ahora sí, asumamos la misma observación que está haciendo el Contralor Bermúdez. Adelante. ¿Tiene algún comentario? Entonces, así lo vamos a hacer. Bien. Ante esta situación, se pregunta si hay alguna observación de los informes de las adjudicaciones directas al 31 de diciembre de 2019. Si no hay más observaciones, procedemos al punto número ocho, que sería ahora sí la clausura. Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 de la mañana con 32 minutos de lunes 10 de diciembre, 10 de febrero de 2020 y se declara por terminada la decimacuarta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Inajenaciones del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su tiempo y asistencia. Amigo, gracias a ti. Gracias.